¿Estás pensando en estas vacaciones de viajar a Venecia? Pues tienes que tener esto guenta y es que desde ahora hasta mediados de julio, todos los fines de semana, toda persona que quiera ir a pasar un día en Venecia tiene que pagar una tasa. La tasa es de 5 euros. ¿Cómo debéis de pagar esta tasa? Pues tenéis que entrar en esta página web que os indicamos aquí, registraros y os van a dar un código QR. Este código QR os lo pueden pedir en alguno de los puntos de control que Venecia, en este caso, va a poner acerca alrededor de la ciudad. Entonces, hay algunas personas que quedan extentas. Por ejemplo, toda aquella persona que viaja con una estancia de hotel queda extenta de pagar esta tasa, pero no está extenta de tener que registrarse para que le den un código QR conforme ya está registrado y es en la misma página web en la que debe registrarse. Así que nada, viajeros, si tenéis alguna duda no dudéis en contactar en nuestra página web, que tenéis el blog específico para este tema y cualquier cosa, bueno, aquí estamos. ¡Un saludo, viajeros!